A continuación, dialogaremos con el Magister Oscar Vanela, con el Magister Gabriel Gómez, integrantes del proyecto Edunet. Acabamos de firmar un convenio con la empresa Phoenix Contact para incorporarnos a la red Edunet. Esta red es una red de universidades nacionales e internacionales que trabaja en conjunto con la empresa Phoenix Contact para... Me fui, me fui. Es un convenio que hemos firmado con la empresa Phoenix Contact. Esta empresa alemana tiene un programa en el cual actúan universidades tanto nacionales como internacionales. En esta oportunidad nosotros nos hemos incorporado a dicho programa y este programa tiene tres actividades fundamentales. Una de ellas es la actividad que realizan las universidades en cuanto a capacitación y a formación de sus recursos para que puedan incorporarse con competencias industriales a las empresas del área. La otra actividad la realizan los estudiantes incorporándose a programas de investigación que son fomentados desde las universidades y desde la propia empresa Phoenix Contact. Por último, también tenemos que dentro de la red funcionan foros de discusión en los cuales pueden intervenir tanto profesores como alumnos para discutir los temas de control industrial y control industrial de procesos. La incorporación a este programa nos permitirá brindarles a nuestros estudiantes competencias en lo que actualmente se llama la industria 4.0. Esta forma de trabajo dentro de la industria incorpora a los procesos industriales toda la gama de comunicaciones inalámbricas y de procesamiento de señales que nos da la tecnología actual. Ahí terminaría, digamos. ¡Suscríbete al canal! La inclusión en este programa nos va a permitir incorporar equipamiento a nuestro laboratorio que veníamos buscando ya hace un tiempo. Hay bastante consenso en el ambiente académico e industrial respecto a que el mundo entró en la cuarta revolución industrial ya hace unos años y parte del ingreso a esa cuarta revolución industrial implica desarrollos y desafíos tecnológicos que la facultad tiene que incorporar. Con este equipamiento básicamente vamos a cubrir gran parte de los pilares de la cuarta revolución industrial y de la industria digital. Principalmente lo referente a ciberseguridad, internos de las cosas en aplicaciones industriales, lenguaje de programación colaborativo, aplicaciones basadas en la nube y el resto de las aplicaciones que la industria cordobesa y argentina van a demandar en los próximos años para subirse a esta ola de industria digital. En el próximo bloque conoceremos a través de la doctora Miriam Bulfon una muestra de esqueletos de diferentes vertebrados.